El Miami Telly, 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 el Miami Telly Tú, quiero que me mires tú, como te miraba yo, así te quiero yo Tú, la matrona de mi alma, eres tú, eres tú Tú eres malista, malo soy yo, no sé por qué te intentan, te lloro de menos un montón Me siento solo cuando no estás, el prisionero de tu amor Vuelo por tu labio, muelo por tu cara, solo por estar contigo lo hago todo Te tengo en mi interior, mi cielo, mi luna mía, la más guapa, la maldicha, mi cielo, mi luna mía Enamárame otra vez, te mueves tanto hasta el amanecer Si yo pudiera tenerte otra vez, amor, vuélveme Enamárame otra vez, te mueves tanto hasta el amanecer Si yo pudiera tenerte otra vez, amor, vuélveme Solo no me ves, no duermo la noche, soy como un zombie que no tiene descanso No me dejes así, no puedo, me muero sin ti Yo te quiero, baby, te quiero, lady, eres mi vida Mi luna mía, no te puedo olvidar Tú, la matrona de mi alma, eres tú, lo que quiero eres tú, eres tú No eres malista, malo soy yo, no sé por qué te intentan, te lloro de menos un montón Me siento solo cuando no estás, el prisionero de tu amor Vuelo por tu labio, muelo por tu cara, solo por estar contigo lo hago todo Te tengo en mi interior, mi cielo, mi luna mía, la más guapa, la maldicha, mi cielo, mi luna mía Enamorame otra vez, te mueves tanto hasta el amanecer Si yo pudiera tenerte otra vez, amor, vuélveme Enamorame otra vez, te mueves tanto hasta el amanecer Si yo pudiera tenerte otra vez, amor, vuélveme Solo no me dejes, no duermo en la noche Soy como un zombie que no tiene descanso No me dejes así, no puedo, me muero sin ti Yo te quiero, baby, te quiero, baby Eres mi vida, mi luna mía, no te puedo olvidar Tú, la matrona de mi alma, además eres tú, lo que quiero eres tú, eres tú Pero el mayor Micheli Vitali, el mayor Micheli Vitali José de Juana Riu El mayor Micheli Vitali, el mayor Micheli Vitali El mayor Micheli Vitali, el mayor Micheli Vitali Gracias por ver el video.